Tres temáticas que se van a preguntar, el tema sobre la constituyente, el tema sobre el estamento militar y el tema sobre la celebración de elecciones. Para ver, Abelardo Díaz, ex compañero mío diputado del quinquenio pasado en la Asamblea Nacional, secretario de PJ en el Táchira. Desde el punto de vista jurídico, ¿esto es vinculante o no es vinculante lo que vamos a expresar el 16 de julio? Bueno, la constitución dice que la soberanía reside en el pueblo y es el pueblo precisamente el que va a hacer este llamado que ha debido hacer el CNE porque está en la constitución. O sea, lo que le correspondía hacer al CNE, que es hacer ese llamado al pueblo para que el pueblo diga si quiere o no quiere constituyente. Entonces es el pueblo, ante el vacío institucional de lo que el CNE no hace, es el pueblo el que hace ese llamado y es un llamado absolutamente vinculante, es un llamado absolutamente válido, es un llamado que le vamos a mostrar al mundo entero porque es el pueblo allí en ese acto que determinará en base a su soberanía constitucional si quiere o no quiere constituyente. Va a ser el pueblo y ante la voz del pueblo sencillamente no hay nada que pueda estar por encima.